Bodega secreta de los chinos. Si quieres empezar tu negocio, este es el proveedor que estabas buscando. Precios directos de fábrica en el almacén en México. Contamos con más de 3 mil productos con entrega en menos de 48 horas. ¿Qué esperas para surtir tu negocio? Entra ya a la plataforma. Si tienes dudas o preguntas, deja la palabra asesor y con gusto te ayudamos a comprar desde el almacén en México.